La Cámara Nacional de Comercio en Villahermosa se sumará a los trabajos que realiza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos para impulsar el desarrollo del Estado, especialmente en materia económica, afirmó el presidente de la Canaco Manuel Antonio Miranda Hernández. Creo que vamos a buscar un acercamiento de manera respetuosa para ver cuál es la disponibilidad, en qué podemos nosotros colaborar como sector empresarial, como Cámara de Comercio y desde luego pues seguir sumándonos a todo este proceso que ya se venía trabajando desde hace tres años con los secretarios que vayan a estar en funciones o bueno con todas estas nuevas políticas que a lo mejor pudiesen cambiar un momento. Yo creo que siempre los cambios son buenos y desde luego si está ya el capitán Merino como gobernador interino consideramos que va a ser muy buena la actitud. Yo creo que ha tenido ya la responsabilidad de manejar muchos programas del gobierno federal y eso le va a dar cierto tipo de ventaja para ver cómo vamos a seguir trabajando en el Estado. Señaló que confían que habrá un gobierno de puertas abiertas y dispuesto al diálogo en materia económica. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.